Pues mira, yo creo, para mí ahorita es muy importante y viene muy de acuerdo con la comunicación que estamos teniendo con mi disco nuevo que plantea una pregunta, mi título, que es ¿dónde bailarán las niñas? Para mí el baile es como una metáfora para el desenvolverte y para que tengas la libertad que quieras tener y yo creo y me encantaría ver esa pregunta respondida y que esa pregunta se puede abrir de distintas formas. Es como en el mundo laboral se les da las condiciones necesarias para que la mujer pueda desarrollarse libremente y pueda ser la mejor versión de ella misma. No solamente en el mundo laboral, sino en el mundo del espacio público, donde también la mujer se pueda sentir segura de moverse, de andar en las calles, de moverse con libertad, de vestirse como quiera, de hablar de lo que quiere hablar. Y eso creo que es algo muy importante, que se nos dé esa libertad de bailar al ritmo al que queramos. Creo que una de las cosas muy importantes es reconocer y aceptar que estás en una situación de violencia porque muchas veces viene de seres muy cercanos, de familiares y es muy difícil a veces como mujer aceptar que eres víctima de violencia. Porque puede ser algo como tu pareja y tú puedes decir, es que así es o es que no me lo va a volver a hacer o es que lo que sea. Entonces creo que es muy importante eso, aceptar que estás en una situación de violencia. Y la segunda, que es la que todos dicen, tienes que buscar ayuda ante las autoridades correspondientes o si de plano ves que no hay respuesta, acercarte a una organización que apoya este tipo de causas. Es una situación terrible, terrible el no sentirse, no poderse sentir segura caminando por tu ciudad o usando el transporte público o que tengas que pensar en qué te vas a poner si vas a salir a la calle. Y no simplemente tener esa libertad de sentirte cómoda y de poder ser tú misma y de moverte por donde quieres a la hora que quieres, que creo que es un derecho básico que todas deberíamos de tener, que todos deberíamos de tener. Y bueno, es muy trágico que no podamos sentirnos seguras en nuestro espacio en donde vivimos y es, yo creo, de nuevo, repito, quitar el dedo del renglón y pedirle a las autoridades correspondientes, encargadas de garantizar nuestra seguridad, que lo hagan. No hay una sola mujer en este país y en esta ciudad, desafortunadamente que no ha sido víctima de algún tipo de acoso tan mínimo como sea, desde un chiflido hasta cosas más serias. Todas nos hemos pasado por ahí y sí, y desafortunadamente sí es algo que piensas. Yo lo pienso totalmente. Yo sí pienso, si voy a salir a la calle a hacer cosas, si voy a, aunque me esté muriendo de calor, sí he tenido a veces que tomar decisiones de decir, la verdad, no me siento cómoda. Y no me siento cómoda no porque tengo un problema con mi cuerpo, ni porque tengo un problema de complejo de ningún tipo, ¿no? No te sientes cómodo de andar en la calle así. Muy triste, pero es cierto.